Hay muchos comentarios. Acabo de poner una encuesta, Ana. Ah, ok. Puse, otra encuesta, le puse, el embargo en Cuba debería mantenerse. A, quitarse. B, díganme qué es lo que ustedes piensan. Si debería quitarse o debería mantenerse. Y me gustaría que viéramos lo que Eliezer ha dicho sobre el embargo. Y comentáramos un par de comentarios que tenemos. Por favor. Por favor. Mira, dice Tatika, por ejemplo. Dice, yo no estoy de acuerdo que quiten el bloqueo, pero cuando no haya bloqueo, ¿a quién le van a echar la culpa de su estado fallido? Es hora de que el cubano se dé cuenta que el bloqueo es la dictadura. ¿Qué te parece ese comentario? Si yo no estoy de acuerdo, pero dice que no quiere que quiten el embargo, ¿no? Ella dice que no quiere que la quiten, pero que piensa que cuando no haya bloqueo no habrá... ¿Cómo se va a parte de esto? Y además que el cubano se va a dar cuenta que el bloqueo es la dictadura. Ajá, es hora de que el cubano se... Ok, mira, no le hace falta eso. Te voy a explicar por qué. Antes de que Venezuela tuviera un embargo económico, se lo pusieron muy, muy tarde. Venezuela tenía una figura retórica llamada la guerra económica. Eso es mucho antes de que le pusieran sanciones a... A Chávez, que nunca tuvo sanciones, no estoy segura. Creo que es a Maduro el que le ponen las sanciones. Es a Maduro. Ellas tenían una figura ideológica, en realidad, que se llamaba la guerra económica. Y que la guerra económica era... No me pregunto la explicación, pero el imperialismo al final tenía la culpa de que subieran y bajaran los precios. Y que el velar y no sé qué. Y tenían una retórica retorciadísima para explicar eso. Y así ha sucedido. Ellos siempre se van a inventar un pretexto. De lo contrario, de levantar el embargo, ellos van a crear un nuevo pretexto, van a decir que nunca es suficiente y encima van a tener acceso a los créditos y van a tener acceso a esos choros de dinero que están guardados para la reconstrucción de una cuba libre. Que lo hemos explicado aquí muchas veces. El mío lo comentaba y en otros programas lo hemos dicho, que es ese dinero que está... Yo era la que no se va a explicar mejor que yo. Son ayudas, son ayudas, son dineros, son asesorías para el ejército, por ejemplo, son ayudas de todo tipo. Y que por supuesto liberaría la entrada de la caridad privada. O sea, si nosotros con una cuba en dictadura recogimos cinco contenedores en apenas unos días, ¿qué no vamos a recoger con una cuba libre? Eso es así. Es decir, cuando tú sopesas, yo me estoy poniendo desde su punto de vista, vamos a ponerlo así, cuando tú mides, tú lo pones en una balanza, ¿qué se pierde más? ¿Cómo se pierde más? Bueno, se pierde más levantando el bloqueo. O sea, levantar el bloqueo o el embargo sería en realidad la palabra correcta, pues a cambio de que ellos quiten un pretexto que pueden inventar otro, me parece que es un mal negocio. Muy, muy mal negocio. Además que todavía no han indemnizado a las personas, etcétera, etcétera. O sea, patrocinan países que promueven el terrorismo y hacen terrorismo. O sea, no tienen pie ni cabeza al pedir levantamiento del embargo. Y toda esta gente que, bueno, lo ha hecho y que de Gil, pues como dice Otavola, está mintiendo de forma, vaya, descaladísima. Pero es que así son los comunistas. O sea, te mienten en la cara, te dicen que la izquierda, te dicen que, en fin, todas las cosas así. Exacto. Hay otro punto del comentario de Tática, que se refiere a que los cubanos se van a dar cuenta de que el bloqueo no es el problema, ¿no? Que es la dictadura el problema. Yo pienso que los cubanos saben perfectamente cuál es el problema. Yo pienso que los cubanos saben perfectamente que no se trata del embargo norteamericano. O sea, de hecho, todo lo que se come en Cuba es pueblo americano. O sea, no estamos hablando de que estamos ante un pueblo ciego. Ya no más. O sea, no estamos hablando de un pueblo ciego. Estas son imágenes fresquitas de Cuba. Y quiero que las vean. Quiero que vean cómo está Cuba. Para que ustedes se den cuenta de que el cubano sabe perfectamente que esto no tiene nada que ver con los americanos. Y además, Ana, estas imágenes son para mí muy reveladoras porque veo que no hay turismo, que no hay vida, que no hay actividad económica. O sea, es como una ciudad fantasma. Es muy triste ver esto. Mira esto. Es muy triste. Miren, señores, esto es de ayer, en mediodía. Pero no es una imagen de internet ni nada. Es, 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 miren eso. Miren esto. Miren eso. Mira, eso es una casa, un edificio que está derrumbado por completo. Que está en su esqueleto. Porque si te fijas en la ventana, no hay techo, no hay paredes, no hay nada. Así es como está La Habana en este momento. Esto es en esta zona del Capitolio. Esto no es en un barrio marginal ni nada de eso. Esto es en el Pedro Moya, que es eso del Coliseo Romano, en la vida real. El Coliseo Romano está mejor. Se puede vivir en el Coliseo Romano, yo creo. Cosas tan grandes, tú. Ve a la gente con una pobreza en la ropa, en todo. Cuba es un país cementerio, sin dudas. Sin dudas. Mira, aquí, Tati, que estaba diciendo, mientras vemos las imágenes. Y se leo, yo estoy de acuerdo totalmente con ustedes, pero a veces pienso que cubano todavía se está comiendo ese paquete de bloqueo y uno acaba de salir a la calle y salir de esa esclavitud. No creo, no creo. Ellos salieron el 11 de julio a exigirle a la dictadura. Mira, Yelvis Bicet dice, si quitan el bloqueo, la culpa va a ser de los daños que estuvo implantado el bloqueo. Me encanta. Con muchos años. Es decir, el tema nunca va a cambiar. Lo único que va a quitar es decir, muchacha, te quitan el embargo, te lo levantan, reciben todo ese flujo de dinero, y así mismo, Elvis, un abrazo. Y te lo dejamos ahora unos años para recuperar. Tiempo, fase de la recuperación creativa del levantamiento del bloqueo. Algo así, una cosa así. Mira, antes de ir a la destrucción, mira, esto es el bulevar de San Rafael. Dios mío, padre. Y tú, esto, quien sabe de La Habana, quien ha vivido en La Habana, sabe que esto está vacío. ¿Qué es vacío? Eso siempre está lleno de turistas, estaba lleno de turistas, siempre estaba lleno de gente, o sea, esto, ahí no se puede venir a caminar, prácticamente. Dios santo, padre. Eso está ahí vacío, la gente está en el cielo. Y mira, mira esto. Mira esto. Las matas de la pared. Las matas naciendo en la pared. Esto que hay aquí es tapando un hueco que hay ahí. Es un colchón, una cama tapando un hueco. Ahora nos vamos a poner video del transporte cubano. Un camello. Eso sí me llamó la atención, ¿sabes? Yo pensé que los camellos no existían ya. Pues parece que han vuelto los camellos. ¡Qué fuerte! Yo me quedé así, pero se parecía una imagen de los años 90 o qué. No, 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 no. Eso fue ayer, que en vivo me lo enviaron. En vivo y en directo. Ahora te voy a poner los videos porque tengo los videos. Ahora para que lo veas. En vivo y en directo. Este es el boulevard. Todo el mundo con una obstinación de madre. Dice aquí el oído al CES. Estados Unidos tiene un embarque a Cuba, pero es un quinto socio comercial. Pero Cuba puede comerciar con el resto del mundo. ¿Cuál es el objetivo del comercio con el USA? Pues los CR, los comunistas, me imagino. No sé. Y como siempre, comprar y no pagar. Claro, eso es lo que ellos quieren. Esos créditos. Endeudar a los agricultores acá, a los empresarios acá, que se queden sin nada, no pagarles ni nada, y todo así a la mazamba. Y esto, señores, es una Cuba que recibió siete billones de dólares que todavía no sabemos cómo se hizo, ni dónde llegó, ni cómo fue. Y que recibe ayuda por todos lados. Pero primero, que como ellos no producen nada, señores, es como una casa. Si usted gasta y gasta y no produce, no importa el dinero que le entre. Tu amigo te regala diez pesos, otro te regala veinte, te regala diez, oye, nunca, y te lo compras en cartel, te lo compras en cosas, no sé qué, y tú no inviertes y no produces, pues nunca va a haber dinero suficiente para ellos, porque ellos tienen, no hacen nada, no crean riqueza, finalizan la riqueza, entonces lo que les regalan, o lo que ellos gine tengan, o lo que ellos roban, pues tampoco le va a alcanzar. Nunca le va a alcanzar. Entonces, imagínate tú, porque es mucho dinero que le dan. Mira. Parece Siria. Bombardeado. Mira esto. Mira eso. Dios santo. No, Siria está mejor bien. Mira eso. Ahora déjame ponerte el otro. Mira, me encanta esto también. Dice Ernesto, ay, ustedes son los mejores. Hay que tener memoria. En la década 2000, 2010, el embargo era simbólico con Obama. ¿Qué cambió en Cuba? Nada. Nada. O sea, que el afloje y los años de normalización y exacto, completamente de acuerdo. Tú sabes que revisando la ley del embargo rápido por la mañana hoy, descubro un pedazo que es muy interesante que tenía la ley del embargo, que para autorizar remesas a Cuba tenía que haber negocios privados. Es decir, las remesas estuvieron prohibidas y el régimen hace la apertura de los negocios privados. Por eso yo decía, ¿en qué sentido tiene? Abrir los negocios privados y después perseguirlos y cerrarlos. Claro, pero para recibir las remesas. Era para autorizar las remesas. Es porque eso está en la ley del embargo. Y me gustaría mucho recalcar que la ley del embargo es uno de los grandes logros del exilio cubano. Es uno de los golpes más duros que el exilio cubano le ha dado la dictadura. Cuando dicen, ¿qué ha hecho el exilio cubano? El embargo. La ley del embargo que se llama la ley de la libertad. La ley para la democratización de Cuba. Esa ley que define que no se puede levantar el embargo a menos que haya un gobierno de transición o un gobierno democrático. Y por eso es que a mí me llama mucho la atención los intentos de transición o de gobierno de transición sin acción, sin poco vacíos como es el de la C40 o el consejo para transición. Tengo que decirlo. Móngate. Me suena, tú sabes, a fabricación. No quiero ser, todo me da pinta chiva, todo me da pinta chiva. Yo también. Perdón. Perdón. Mira, mira estas imágenes del malecón. Es muy lindo el malecón, pero quiero que miren ahora cuando se vira para atrás. Mira esto. Ahora se va a virar. Mira esto. Es un inframundo. Es un inframundo. Totalmente. Y todo es como desolado. Sí. Desolado. Es vacío, es como fantasma. Ahora mira la ciudad. Sí. Eso es el Cineamérica. Eso es en la zona del Cineamérica también vacío, una zona que suele ser súper transitada. Y esto fue a mediodía. Esto no fue a las 6 de la mañana. Sí, se ve vacío. Se ve vacío todo. Se ve vacío. Espérate. Déjame poner el otro. Tengo más. Mira, esto es el barrio chino. Mira esto. Que antaño fue una zona bonita, arregladita. Mira cómo está. Mira la escombra en medio de la calle. El Capitolio. Eso es atrás del Capitolio. Eso está así hace años. Esa reja, ese murito que han puesto ahí que es de metal realmente. Es algo que están construyendo supuestamente ahí y lleva años así. ¿Ves el Capitolio ahí como algo anacrónico en el medio de toda la de toda la destrucción? Déjame ver que hay otro. Sí, creo que sí. Mira la guagua por dentro. Dios santo. Mira qué puercada, qué destrucción. Destrucción. O sea, es que yo. Qué coger tan tremenda. Bueno, aquí tenemos todas esas cosas. Tengo más. Podemos ir después, a lo mejor mañana pasado, a poner más. Pero me gustaría que viéramos un pedacito de lo que dijo Eliezer sobre el tema del embargo. Sí. Porque nos toca hablar sobre eso, Ana, durante estos días y más. sobre todo a las nuevas generaciones que están llegando de exiliados aquí a Estados Unidos, a la gente que está saliendo de Cuba para que comprendan específicamente de qué va la cosa. Aquí está lo que dijo Eliezer sobre el tema. Tenemos más información sobre lo de Holguín. Ok. para ver si era verdad lo del colapso de los bancos de Holguín. Nos comunicamos con amigos que tenemos allí personalmente en persona y nos han dicho que la quincena pasada fue terrible para cobrar. Este mes no han pagado todavía, pero que en todo el guín no hay ni un cajero que tenga dinero en efectivo para sacar y que ahora cuando el vecino de abajo llegue nos confirma cómo va la cosa con el banco. Pero está Holguín sin un peso. Sin un peso en Holguín. Pero ya tú sabes el necio publicando crecerá crecerá la miseria crecerá la basura crecerá la 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 después de 63 años de revolución que le dan a un niño le dan no el pollo que le venden mire con lo que debe alimentarse un niño un mes en Cuba mira Dios mío santo ahí lo tiene mire la denuncia para un mes ya no es que es un muslito pollo que tú sabes que tú vas a comprar pollo por ejemplo si tú vas a rechave te llevas la caja de muslo de pollo con 300 muslo de pollo hechas ahí cuatro litros un galón de aceite en un fogón de patio eso como hago yo aquí en la finca y va a ser una caja de muslo de pollo adentro y a comer muslo de pollo todo el mundo sabroso no 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 en Cuba después de una cola de no se sabe cuánto tiempo después de fajarte con los vecinos después de que si llueve llueve si te estás haciendo caca o haciendo pipi ahí hay que estar mira lo que le dan a un niño cuántos años tiene como 5 o 7 años de 3 a 5 años ese es el pollo que toca un niño no usufructo no me cogió las ruedas me cogió las ruedas de la de la publicidad ya un ratico no hasta que la limpies y después de la quito arriba y yo tranco cuatro búfalas con un búfalo y diez vacas y un toro y vamos a empezar a producir carne leche huevo pescado y de todo y pongo unas piscinas y vamos a criar y vamos a ser no no pero están las tierras abandonadas las vacas sueltas comiéndose la caña nadie las puede tocar además y para colmo no hay azúcar en el país en ningún lado pero acuérdate del necio crecerá crecerá sin embargo tengo que decirte que Cuba es el país el que más se le regalan cosas en el mundo entero que ellos que ellos no lo pueden ustedes dicen que si los efectos de esto bloqueo el embargo la cosa que se dio que hay pobrecitos que esto con el otro lo que no te cuentan es que el país receptor de más limosna en el mundo es Cuba al que más dinero le regalan al que más comida le regalan al que más insumos médicos le regalan el que más plantas de descarado de arroz le regalan de cascarado al que más de todo le regalan es a Cuba por la cuestión esta de que entonces ay que pobrecito mira un donativo de 500 toneladas de arroz vietnamita llegará a Cuba en mayo ya lo montaron en el barco demora un mes y algo el barco la transportación será pagada por Vietnam vaya para que para que no digan no pero es que mira que el flete estaba muy caro no todo lo va a pagar Vietnam país de dictadura comunista y economía capitalista tiene arroz para donarle a Cuba de hecho a mí me contaban que nosotros quiero decir los cubanos le enseñaron a los vietnamitas a sembrar café arroz vietnamitas son nombreguanes en el mundo en azúcar en café en arroz en todo y en Cuba no hay nada ¿por qué? porque capitalizaron la economía ojalá fueran una democracia además pero bueno son capitalistas bien un donativo desde Canadá enviarán materiales escolares implementos deportivos e instrumentos musicales ahí están unos activistas canadienses de esos amigos de los comunistas de los CDR en Cuba tú sabes que aquí en Canadá en Estados Unidos tú andas caminando y te encuentras por la calle y tú no vas a pasar por frente a los condominios a los basureros y las cosas todo eso que tienen ellos ahí lo puedes recoger en un fin de semana lo rapeas ahí bien y eso va de donación con alacrán y todo bueno viene de Canadá yo quiero enterarme el primer niño cubano que reciba un implemento musical de eso me gustaría saber el primero que se come una libra ro de la donación de la donación que hagan los vietnamitas pero no conforme con esto el gobierno de Japón y la UNICEF donaron a Cuba una ambulancia de última generación para la asistencia de las estantes en estado crítico si no se mueren es una barbaridad de cosas pero tuvo que donarla un país capitalista multipartidista democrático donde la gente vota por los dirigentes es un país donde hay izquierda derecha gobierno oposición y parece que todo eso tiene que ver con la economía también porque Japón en Japón si hay dinero para sacar en los bancos en Japón los niños se comen todo el pollo que les saltó en Japón la gente tiene ropa zapatos etcétera para ir a Cuba y además tiene ambulancia para las embarazadas japonesas y tiene para mandar una ambulancia para las embarazadas en estado crítico en Cuba ay Dios mío de la vida bueno y había un dato había un dato señor productor que tenía que ver con los medicamentos que le vendió a Estados Unidos a Cuba el año pasado ¿te acuerdas de él? si no lo comento ahí viene para todo míralo ahí míralo 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 tú te acuerdas que la dictadura de Cuba le está vendiendo no sé cuántas miles de toneladas de medicamentos a México a México ¿te acuerdas de aquello? que hay una acusación en México de diputados y de personas en México y del sector de la salud que han comprobado que gran parte de esos medicamentos estaban vencidos pero ellos se le atorugaron a Obrador por ir para allá coge por ir para allá y lo peor a Obrador que su gente coge comisión de todas las transacciones estas ya pagó y todo bueno ¿dónde están los medicamentos? en apenas 12 meses Estados Unidos vendió a Cuba escucha esto 208 mil punto 99 dólares de fármacos dosificados Dios santo casi un cuarto millón de dólares de medicamentos dosificados más jeringuillas agujas catéteres y otros por un valor de 9 mil 170 los destinaron las autoridades cubanas a los hospitales del país o fueron reservados para la venta en sus farmacias en dólares y el uso en las clínicas privadas que atienden a la élite del poder y a los pacientes extranjeros que pueden pagar lo que vale el servicio pero que es lo más revelador para mí de este dato que es oficial en las páginas que regulan el comercio internacional usted puede entrar y mirarlo señores cubanos usen el internet por otra cosa está bueno ver porno yo también a veces veo pero no solo eso no solo eso vean directas vean información yo disfruto mucho cuando a ti te dicen la gente del partido que no hay jeringuilla en los hospitales por culpa el bloqueo no te quedes con eso eso es lo que le conviene a ellos esa es la mentira que le conviene a ellos repetirte para que tú no los culpes a ellos de su de tu desgracia siempre oye genial echar la culpa al vecino pero independientemente del volumen de compra que acá es un cuarto millón de dólares en los últimos 12 meses de medicamentos es que pueden hacer la compra como mismo construyen un hotel de 200 300 millones de dólares pueden comprar 200 300 millones de dólares de jeringuilla Estados Unidos como mismo te vendió 208 mil dólares de insumos médicos te vende 208 millones sin problema ellos son la crápula ahí en La Habana los que decide cuánto comprar y de qué se acabó el salbutamol en el policrínico de Vázquez el bloqueo no tú podías haberlo comprado decidiste hacer otra cosa decidiste hacer un evento internacional de turismo en La Habana o construir otro hotel con el mismo dinero o hacer una subasta demuestra perfectamente la mentira comunista y yo le he dicho aquí hasta la sociedad hemos abierto la página US Trade hemos visto por años las exportaciones otra cosa que dijo Eliezer que me pareció muy buena es que al final porque él entra al Burkert que entró eso fue lo que yo vi pensé que era de esta parte pero bueno al Burkert que entra al programa con Eliezer y le dice el problema está en que la dictadura cubana no paga nunca paga y aquí en Estados Unidos hay una ley federal que protege de ese tipo de impago y estafas a los empresarios muy especialmente a los campesinos y lo que ellos están queriendo promover es que Cuba pueda comprar a crédito porque ahora mismo Cuba puede comprar medicinas y comida y compra de hecho todos los pueblos que se comen en Cuba es americano pero tiene que pagarlo al contado no puede pagar a 90 días o a 120 días porque sencillamente no tiene permiso para dar crédito para tener crédito si le dan crédito lo que va a pasar es que los campesinos van a venderle el pollo y nadie se lo va a pagar le van a comprar el robo le van a comprar de todo y los campesinos de todas partes se van a quedar sin cobrar pero ¿quién va a pagar eso al final? nosotros claro porque hay una ley federal que respalda ese tipo de transacción y entonces vamos a terminar nosotros con nuestros impuestos pagando el pollo a la dictadura y todo lo que la dictadura decían comprar y no pagar no pagar nunca paga qué horror qué horror son unos ladrones son unos rateros pero rateros rateros porque ni a ladrones llegan de verdad que sí wow tremendo 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 así mismo entonces vamos en estos días vamos a abundar sobre el tema del embargo vamos a a conversar sobre eso vamos a traerles datos porque me parece que es importante en este momento recuerde que hoy hoy es miércoles hoy es jueves ¿qué es hoy? miércoles hoy es miércoles hoy es miércoles 8 de marzo mañana 9 de marzo hay caravana contra el levantamiento del embargo el embargo permite a la dictadura cubana que compre todos los 11 millones de dólares que recaudó en la subasta de los habanos que dicen que lo van a dedicar por completo a la salud cubana bueno porque no lo compran en medicamentos y en equipamiento médico para los hospitales en Estados Unidos porque el embargo no prohíbe la compra de alimentos medicamentos ni insumos médicos pero no han hecho eso ni lo van a hacer porque ellos ¿cuántos millones no recaudaban del alquiler de médicos? de la venta de esclavos médicos por años estuvieron vendiendo 8 mil y 9 mil y 10 mil dólares al año 10 mil millones de dólares estamos hablando de billones de dólares y no le metieron ni un dólar a los hospitales y se están cayendo no han hecho absolutamente nada con un año que ellos hubieran cogido un millón de dólares por hospital los hospitales estuvieron relucientes por lo menos tendrían sabana y toalla que no se acercan de la venta y toalla que no se acercan